No, no vas a lograr complacer a todo el mundo, bendito sea el Todopoderoso, lo vas a intentar y quizá en tu corazón está el hacerlo y lograrlo, pero no lo vas a lograr, te vas a desgastar, se te irá la vida, la energía y todo tu tiempo queriendo declarar a todo el mundo y no vas a poder conseguirlo, bendito sea el Todopoderoso, ni siquiera cuando nuestro amado Salvador estaba aquí, nuestro Jesús vino a la tierra, hubieron gente, bendito sea el Todopoderoso, que le molestaba su actitud, que le molestaba lo que él hacía, que le molestara que él fuera el Salvador, que le molestara que él predicaba, bendito sea Rey de Reyes, si estaba en silencio molestaba, cuando hablaba también molestaba todo, molestaba, bendito sea el Señor, porque hay gente que te va a amar por una cosa, pero hay otros que te van a odiar por eso mismo, bendito sea el Señor, hay gente que te va a amar porque eres un evangelista, pero hay otros que te van a odiar porque lo eres, hay gente que todo le va a molestar, no vas a lograr, no vas a conseguir complacer a todo el mundo, bendito sea el Todopoderoso, yo me imagino que dentro de la multitud que gritó crucifiquenlo, que crucificaran a nuestro Señor, también habían personas que él había hecho milagro en ellos, que lo había ayudado, bendito sea el Señor que lo hubiese sanado, sin embargo en el momento, aleluya, que todos estaban gritando crucifiquenlo, quizás muchas de esas personas estaban ahí y también gritaron crucifiquenlo, bendito sea el Señor, hay gente que todos se lo van a encontrar, el malo y que van a querer, alevados el Señor, infundirte la amargura que hay en ellos, hay gente que si te ríe, bendito sea el Señor, van a decir que te ríe mucho, pero si no te ríe, van a decir que eres amargado y que eres aburrido, si lo saluda, van a decir, ay, lo que quería era que yo lo viera, pero si no lo saluda, van a decir que eres altivo y que ya eres comparón, bendito sea el Señor, aleluya, y que privas, porque eres evangelista o porque eres cristiano, bendito sea el Todopoderoso, aleluya, si compartes, te van a decir que eres que está mal, pero si no compartes, también van a decir que está mal, si te ven en un grupito, van a decir que eres de grupito, que vives en junta, pero si no te ven más y él siempre está aislado, bendito sea el Todopoderoso, yo creo que es el tiempo de que vivas para el Señor, alabado sea el Cristo, que vive y que liberte, que haga las cosas que al Señor le agrade, que vivas una vida en santidad, consagrado para el Señor, pero que no vivas amargado, queriendo complacer a todo lo que te rodean, porque hay gente que si te ven hablando lengua, van a decir, bendito sea el Señor, que tú eres el que más lengua habla, pero si no la hablas, van a decir, mira, no es bautizado, no tiene el Espíritu Santo, está seco, hay gente que se te ven ministrando, dicen, es el ministrín el que más ministra, pero si no te ven ministrando, dicen que tú estás seco, si te sacudes, bendito sea el Señor, te emociona mucho, y si no te sacudes, no estás buscando al Señor, alabado sea el Cristo, que vive y que liberta, hay gente que si te ven ayunando, dicen que tú ayunas demasiado, que tú crees que porque ayunas eres el más espiritual, pero si tú no ayunas, dicen que tú no buscas al Señor, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de señores, o sea, como quieres malo, por tanto, enfócate en el Señor, que hay gente que tú no vas a terminar de complacerlo con más, tú le puedes dar el 100, bendito sea el Todopoderoso, y nunca van a estar conformes, porque el problema no eres tú, el problema son ellos, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de señores, si te ven feliz, alabado sea el Cristo que vive, dicen, mira cómo se ríe, como que no tiene batalla, pero si te ven calladito, dicen, mira, está como frustrado, nada más para callado, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de señores, si te ven en prueba, dicen, como los amigos de Joque, que tú estás mal, bendito sea Jesús, pero cuando te ven bendecido, dicen, se corrompió, vi almador al Cristo que vive, porque mira que está bendecido, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de señores, si te casas, dicen, para qué se casó, ese no era su esposo, pero si te quedas soltero, bendito sea el Señor, dicen, ese es lo que está buscando requisitos y está buscando un ángel que llegue del cielo, alabado sea el Rey de Reyes, si te guardas para el Señor, para algunas personas malas, pero si no te guardas, bendito sea el Señor, hay otro que como quiera también, eso le va a molestar, el caso es que no vas a lograr complacer a todo el mundo, hay gente que, aleluya, llegan a un extremo tan grande que ellos quieren elegirte el esposo, quieren elegirte la esposa, quieren elegirte lo que va a usar en la boda, quieren elegirte el color de la boda, bendito sea el Todopoderoso, qué fuertes son, quieren elegirte la casa donde va a vivir, quieren elegirte hasta los trastes que vas a usar, quieren elegir la cama donde eres tú que vas a dormir, bendito sea el Señor y aún así no vas a lograr complacerlo tampoco, si te casas de blanco, porque se casó como un anticuado, pero si se casas de otro color, bendito sea el Todopoderoso, también le molesta, porque se casó de otro color, si elegiste rojo, si elegiste blanco, si elegiste verde, bendito sea el Señor, hay un grupo que no le gustó, bendito sea el Señor, que tú eligieras el rojo, como que hiciera su boda y no la tuya, gloria al Señor, hay otros, bendito sea el Todopoderoso, aleluya, que no van a estar de acuerdo con la decoración, pero hay otros que van a decir que linda, quedó la decoración, mi alma bendice al Todopoderoso, santo es el Señor, algunos te van a hacer la guerra por tú ser cristiano, pero hay otros que al descarriar te van a decir, mire ese cobarde, se descarrió, bendito sea el Señor, cuando fueron ellos que te empujaron al mundo, alabado sea el Rey de Reyes, pero cuando estás aquí, alabado sea el Cristo que vive tan bien, te hacen la guerra, el caso que quiero decirte es que formate tu cerebero, bendito sea el Señor, formatea ese cerebro que el Señor te ha entregado, alabado sea el Cristo que vive y que libertas, toma fuerza, toma ánimo, que no vas a lograr complacer a todo el mundo, sé feliz conforme al marco de la palabra del Señor, agradando al Señor, si te tira una foto con tu esposa, es malo, pero si no te la tira, dicen que la está negando, si pone a tu esposa de estado contigo, dicen que tú lo que estás exhibiéndote, pero si no la pones, dicen que tú la estás ocultando, si publicas un flyer con una actividad donde está tu foto, donde vas a predicar, dicen, bendito sea el Señor, que tú le estás echando cosas a otros, y que está en vanagloria y que es lo que te está exhibiendo, pero si no publicas el flyer, dicen que tú no estás predicando, que está echado, que está muerto ya, si subes y comparte la palabra que el Señor te da, predicando, bendito sea el Señor, dicen que eres altivo, que eres vanaglorioso y que te estés exhibiendo, pero cuando no la comparte, te jala otro grupo y te dice, bendito sea el Señor, ¿por qué usted no comparte la palabra? No sea altivo, bendito sea rey de reyes, o sea que hay gente que todo le molesta y que tú no vas a complacerlo, bendito sea rey de reyes y señor de señores, jamás lo vas a complacer, mi alma bendice al Todopoderoso, porque hay gente que le molesta lo que tú haces, pero lo que yo hace no le molesta, bendito sea el Señor, porque si son ellos que lo hacen, está bien, pero si es otro que lo hace, está mal, mi alma bendice al Rey de reyes y señor de señores, porque quieren infundirte su esclavitud, su amalgura, vive para el Señor, guárdate para el Señor, santifícate para el Señor, alabado sea el Cristo que vive, que no vas a poder complacer a todo el mundo, hay gente que todo lo que tú hagas le va a molestar, pero lo que tú no hagas también le va a molestar, alabado sea el Señor, Cristo te hizo libre, Cristo te libertó y te trajo a su camino, y si Cristo te libertó, no te haga esclavo de los hombres, predica lo que el Señor te dijo, déjate dirigir por el Señor, cuando estés predicando, sacúdete como Dios te diga, si Dios te diga que predica y haga el llamado, predica y haga el llamado, si Dios te dice ministra, ministra, no te importe, bendito sea el Señor, cómo lo vaya a tomar otro, porque a ti, bendito sea el Señor, Dios también te llamó y tú también tienes una relación con Dios, no dejes que nadie te ponga carga encima, bendito sea el Señor y diga cosas que Dios no te ha dicho, solamente haz conforme a como el Señor te haya dicho, sé feliz, ríete, porque hay gente que no le va a agradar que tú te rías, pero hay otro que le va a molestar si tú no te ríes, el objetivo es vivir para el Señor, agradar al Señor y sentirte en paz tú, contigo mismo y con el Señor, aleluya, vive con tu familia, ama a tu familia, sé feliz con tu familia, puedes creerlo, que hay gente que si tú le compras un helado a tu esposa, se lo encuentras mal, pero si no se lo compras, también se lo encuentras mal, bendito sea el Todopoderoso, si la sacas a cenar, hay gente que se lo encuentras mal, pero si no la sacas a cenar, hay gente que dicen que tú la tienes oculta, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores, alabado sea el Señor, si le contestas un mensaje rápido por WhatsApp, dicen que tú vives chateando, pero si no le contestas, dice que lo dejaste en visto, alabado sea Rey de Reyes, el caso es que nunca vamos a poder complacer a todo el mundo, bendito sea Rey de Reyes, no lo vas a lograr, no gaste más energía, bendito sea el Señor, agrada a tu Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Dios te bendiga, bendito sea el Señor y para adelante y para el cielo, bye bye, la paz de Dios sea contigo. Gracias.